¡Muchas gracias! Aquí estamos los calendarios de aviento Y de aquí El día 10 All Hail de Seasonal Skin Savior Un serum de niacinamida del 12% Con zinc al 2% Uy, qué buena pinta tiene esto, ¿no? O sea, es que estaba buscando un serum de niacinamida Y creo que al final no me lo compré, ¿no? No sé, tengo que ordenar otra vez skin care porque Madre mía Me he puesto rojo porque mi amiga Natalia siempre dice que el rojo Me sienta muy bien Que como todavía no estamos ahí con la belleza Pues ahí estamos, aunque tengo el organo muchísimo mejor, ¿eh? Me ha funcionado súper bien el Frambus de Drunk Elephant Como Spot Treatment Que es lo que os dije ayer Así que es súper guay Me estoy echando ácido hialurónico Me he dado muchas ganas Pero no tenía mucho tiempo De hacer la ducha esa completísima Pero vamos, de esta semana no pasa Hoy tenemos planes con amigos Pero tomillo esta semana justo Bueno, entre que ha venido mi padre Que he estado yo en España Como que realmente no nos hemos visto muchísimo Entonces vamos a hacer cita Nosotros dos Por cierto, si tenéis esta crema y pensáis que eso se ha acabado Quitad del tapón que yo pensaba Digo, jolín, como es posible que se nos haya gastado Si es que la compramos hace menos de un mes Y todavía parecía como que no estaba vacía Claro tengo las manos pegajosas Pero como que he quitado ahora He quitado esto Y digo, vale, no se puede sacar tal No es refillable Lo vuelves a poner Y mirad, vuelve a salir Y antes no salía nada Puede ser que me lo había cargado también, ¿eh? En fin, os cuento lo que os interesa Hoy ponemos el árbol Ya está en el salón Obviamente mucho más grande de lo que pensabas Siempre me paso tres pueblos Que un árbol pequeño me da como tristeza Así que nada Hoy lo vamos a poner cuando volvamos No sé muy bien a qué hora será Pero definitivamente va a ser hoy Así que quedaros hasta el final del vlog Si es lo que os interesa Porque va a venir mucho más tarde Ahora vamos a ir a Slice Que es un sitio como de brunch Que las personas son gigantescas Que es como waffles, pollo frito, wraps Súper bueno y hacen el mejor chai latte Así que tengo muchísimas ganas Y luego hemos quedado con unos amigos Que viven como pues igual a una hora nuestra Que se acaban de mudar como por allí Y vamos a ir a su casa hace un montón Que nos vemos igual a un año Y lo típico cuando te haces adulto No sé si os pasa Que haya mucha gente Que es como que Que no ves en muchísimo tiempo Porque es como siempre Acaba pasando una cosa Uno canceló Luego el otro Y es como de repente ha pasado un año y pico Y dices ¿Cómo es posible? En plan no vivimos tan lejos Vivimos en el mismo país Hoy es súper importante Protección solar Después del treatment de ayer ¡Oh! Se me está comando ¡Se me está comando! Voy a tener que hacer pedido Sería súper guay Ya que estamos en la otra costa Ver el sunset Pero bueno La idea es un poco Ese es el plan de domingo Muy tranquilo Nos hemos levantado A las 10 y media 11 menos algo O sea muy heavy Que sinceramente Era todo lo que me apetecía hacer hoy Por cierto Ayer con el tratamiento de los granos Yo nunca he tenido acné Pero la verdad es que tengo muchísima suerte Nunca he tenido que tomar Rakuta O sea hay gente que lo ha tenido muy mal Tom lo tuvo súper mal Cuando era adolescente Pero lo que me ha dolido este grano Lo que ha tardado en irse Lo fuerte que está incrustado en mi cara Madre mía De verdad sufro Por todos los que hayáis sufrido con acné O sea es difícil de entender Cuando no te ha pasado Pero debe ser horroroso Pero os entiendo Cuando se me hinchan los ojos O me sale calentura Pero sobre todo los ojos Te hace estar incómoda Como irascible Que no mola Así que la apnea no es lo mismo Pero también debe ser una puta Next va a ir el colorete Que por cierto Me voy a tragar mis propias palabras No daba un duro por el de Siglam De hecho cuando me lo enseñó mi hermana En el primer vídeo que visteis Dije Creo que era un blogtober Dije No lo pienso probar Pero me ha sorprendido muchísimo Se extendía súper bien Duraba bastante bien también Me sigue gustando más el de Glossier Pero que eso Si os apetece probarlo Yo sí le daría una oportunidad Oye que cambio La Idol Me gusta Está haciendo su efecto Y luego los labios voy a hacer la combinación Tinted Lip Balm De Rimmel London Que es el dupe Del Black Honey de Clinique O sea esta fórmula Que por cierto Acaban de sacar una Delición limitada Toda llena de brillantes Preciosísima Y luego Del Lip Glow De Mina El 503 O sea este color es Lo más Y así le da un toque más Pues como mis uñas Son más como un color frío Voy a añadir un poquito de corrector Ya está Bueno ya hemos acabado de comer Estaba delicioso Obviamente nos hemos llevado la mitad de mi plata Porque será gigantesco Me he cogido un chai late para llevar Porque me encanta Pero están como cerrando Y queremos ir a la playa antes Y ya está Vamos a hacer de camino a la playa A ver si no nos llueve Que está el sol Que se mete Que se sale Acabo de despertar Empieza el fuego de las capas Vamos a dar un paseo por la playita Y luego ya quedamos con nuestros amigos Está lleno de perros No ha habido sunset obviamente Uno porque hemos llegado tarde Y dos porque está nublado Pero bueno no pasa nada Si usted no cambia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira, pensamos que nuestros vecinos eran extra Estamos aquí en casa de nuestros amigos Y sigue, se lo han currado Sí, sí, otro nivel total Por allí sigue, ¿eh? Y por aquí también, welcome to England Inglaterra en Navidad Y luego toda esta gente debe ceder que ahorra todo el año para pagar Mira, mira, esta de aquí Qué fuerte Ha llegado el mejor momento del año Decorar los árboles de Navidad Vamos a poner el Christmas Song Que empiece esto Cold nips at your toes Bueno, acabo de cogeros que es que estabais cargando tanto timelapse Os voy a enseñar un tour de cómo ha quedado el salón Acabo de subir vlog más Lo he dejado programado para mañana Porque lo estoy subiendo súper tarde y luego no lo veis Entonces, si está para mañana, igual desayunáis conmigo Y nada Me caigo de sueño, son como las doce y media Y mañana trabajo Y abro, mañana es lunes Se pasa esta semana rarísima volando Este salón es lo más cozy del mundo Mirad por favor, hemos puesto todas las lucecitas por aquí Tenemos nueva adición a los prints Este de aquí, que a mí no me encanta Pero bueno, como está aquí detrás Luego tenemos por aquí más lucecitas Nada, lo que os decía de la tele La tele la he cambiado Y la hemos como minimalizado un poco Tenemos aquí el velén que pintó mi abuela Luego la velita Esto ya se ha apagado Bueno, con la de eucalipto de The White Company No os voy a hacer tour porque ya os lo hice en el vlog más del año pasado Y realmente tampoco hay tantas cosas nuevas De hecho, creo que es solo esto lo más nuevo Pero vamos, tenemos como tonos rojos Me gusta mucho porque es un árbol bastante Mi amiga de la trilla ya mortera Tiene como cosas blanditas pero luego cosas metálicas Me encantan las setas, me recuerdan a mis amigas Las iniciales del viaje a Londres Con Tom de Anthropology Luego tengo muchos que me han regalado El cerdito de Liberty No sé, tenemos un mazo de comida En plan, ahí tenemos la pizza Luego ahí tenemos este que guay Que ahora me recuerda un montón Aunque no sea lo mismo yo creo Bueno, parece más chino Eso me parece al libro que me acabo de leer Tenemos un pavo Tenemos un aguacate por ahí Este también es muy cute Y este, que este me lo regalaron por Navidad El año pasado que es un aguacate Un, como un poco con el Christmas pudding en la mano Es buenísimo El huevo este de Edimburgo De la tienda de Navidad todo el año Cuando fui con mi madre y mi hermana Bueno, la casita que fue un regalo Por la otra casita Pero que nos viene para el pelo En esta también Nuestras primeras Christmas cards Tenemos esta del renito Y luego esta nos la han dado nuestros amigos hoy He cambiado también la mantita Y tenemos aquí a los renitos con sus luces de Navidad Creo que os he encontrado el sitio para despedirme El vlog Me voy a desmaquillar súper rápido La verdad Necesito irme a la cama ayer Porque estoy agotada Ni siquiera me he hecho la agenda Hoy es que ha sido como He empezado el día tan tarde He sido como un poco a no parar Voy a subir el podcast el miércoles Simplemente porque no me da tiempo a grabarlo Con esta semana de locura Pero bueno, no pasa nada Seguro que me perdonáis por un día Nos hemos pasado súper bien con nuestros amigos Ha sido súper guay porque Me encanta cuando la gente es como buena host Cuando vas a su casa Porque es lo que espero yo Si alguien viene a mi casa Como que digan Ay, que bien hemos estado Que a gusto, ¿no? Tenían dos gatitos De estos además preciosos Negros Con los ojos enormes Y había uno como que es muy vergonzoso Y no es por charme flores Pero prometo que los perros Los gatos Los animales en general Les debo dar como una buena vibe Porque decían Jolín Normalmente huyo corriendo de la habitación Y se está acercando a ti Y le deja que le toques tal Digo, es que es verdad No sé Daré como buenas vibes A los animales por lo menos Me voy a ir a la cama Espero que os haya gustado El vlog de hoy Siento que este es el highlight Del mes O uno de ellos Así que nada Espero que aún así os quedéis A ver los siguientes vlogs Decidme también si os están gustando Si queréis Y vamos ya por la mitad Así que decidme si queréis Que os enseñe algo Porque me lo puedo ir organizando Para meteros cositas Y os haría ilusión verlo Espero que os haya gustado Dadle a like Si es así Y nos vemos mañana Adiós Adiós